La Gerencia de Infraestructura sigue haciendo su presencia en las vías del municipio de Cogua, en las áreas rurales. En la semana anterior se hizo el mantenimiento de la vía, el Cascajal, sector Foyer de Charité. Se está haciendo presencia con la interventoría para que el trabajo que se está desarrollando quede en las mejores condiciones. Su manejo de aguas, el tema del afirmado, el manejo de las aguas lluvias. Y lo más importante es que la comunidad pueda tener acceso a sus actividades. Aquí en este sector del Foyer tenemos la actividad religiosa los fines de semana, donde tenemos presencia de visitantes que acuden a las actividades eucarísticas. Creemos que podemos seguir trabajando de la mano de la interventoría para la calidad de las obras y los trabajos que se están desarrollando. ¡Gracias!